Sentados en la galería de su casa, Clara y su esposo Raulín se sienten desamparados debido a que no saben a quién acudir para solicitar atención médica y protección para varios familiares que alegadamente están contagiados con COVID-19. Salud Pública le hace la prueba, ellos salen positivos, pero no le dan medicamentos, no le dicen mire, nosotros vamos a tratarlo con este tipo de medicamentos, que es lo que nosotros pensábamos que se iba a hacer. Mis hermanas, las que no tenemos problemas, estamos alguna junta en una casa y le hemos dejado esas casas a ellos para nosotros tenerlos aislados y llevarles los medicamentos que ellos necesitan para sus mejoras. El primero de mayo, la madre de Clara, de 78 años, perdió la batalla contra la pandemia. Asegura que de inmediato los miembros de la familia que tuvieron contacto con la víctima se sometieron a pruebas y cuatro dieron positivo. Ya cuando vimos el deceso de nuestra madre, empezaron algunos de ellos a tener síntomas, porque fueron teniendo síntomas palatinamente, no todos de golpe. Los integrantes de esta familia dijeron que a otros tres parientes le hicieron la prueba PCR, pero aún no los están medicando debido a que no han tenido los resultados. Esa persona que tiene síntomas ya, lo que hace es que van empeorando, porque tiene miedo de tomarse una pastilla porque no se pueden automedicar. Lo que ya sí salieron positivos, se le está medicando, pero es por vía de otras personas, no porque Salud Pública ha dado la cara, Salud Pública no le ha dicho a ellos, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello. Esas tres personas fueron confinadas por la familia, pese a que alegadamente las autoridades sanitarias no les han dado ningún seguimiento ni orientación. Estoy haciendo un llamado de atención a Salud Pública, porque están yendo a los barrios a hacer las pruebas rápidas a la gente y simplemente le dicen, salió positivo, nosotros le llamamos. Contaron que a los parientes que han dado positivo, ellos los están medicando con remedios caseros, pero no saben si les hacen más daño que bien. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.